Lo que sí es que hay una política educativa muy, muy clara en la ciudad para atender el abandono. Voy a dar hechos muy claros. En la Ciudad de México sale más caro abandonar la escuela que continuar estudiando. ¿Por qué? Por todos los apoyos que da la jefa de gobierno. Entonces, tendríamos que esperar a ver cuál es la realidad para evitar especulaciones.